a grabar la sesión de hoy, la que después van a tener en el chat. No, 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 no. Entonces, si pueden ir votando en el Menti, realmente se los vamos a ir agradeciendo. No, no, no. El Menti nos toma cinco minutos o menos. No, no, no. Aquellos que van ingresando, les pido que vayan... Entren al Menti que el código está en el chat. Disculpa, es volverlo a enviar porque los que entramos no, no vemos el chat que está antiguo. Ok, el código está en la pantalla, igual vuelvo y... Es el número que aparece en la pantalla, el 30-26-04-21. ¿Y alguien? Bien, gracias Gabriel por enviar el link nuevamente. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, aquellos que todavía no han aplicado a la elegibilidad, recuerden que este es el primer requisito que se necesita para poder pasar el examen de certificación, así que yo los invito a que lo hagan lo antes posible. Recuerden que la elegibilidad tiene validez por un año a partir de la fecha en que somos aceptados por el PMI para presentar el examen. Mi recomendación es que no lo hagan muy pegado a la fecha de presentación del examen para que puedan pasar el proceso sin ningún tipo de problema y además puedan elegir la fecha en la que desean realizar el examen con tiempo, que sería el segundo paso. Para aquellos que no saben qué es la elegibilidad, los invito a que vayan al classroom que tenemos donde está el video donde se explica qué es, el porqué y cómo realizarla. Aplicar para la elegibilidad, recuerden que es un proceso que es gratis, es decir, no requiere ningún costo y solamente es un compromiso con nosotros mismos de que sí vamos en serio a obtener esta certificación. Pasemos a la próxima pregunta. Pero creo que solamente el requisito es tener la cuenta creada. Para aplicar a la elegibilidad tienes que tener una cuenta creada en la página del PMI, PMI.org, que la verdad es súper sencillo. Es como crear cualquier otra página. Yo quiero pasar a la siguiente diapositiva. Yo quiero pasar a la siguiente diapositiva. Yo quiero pasar a la siguiente diapositiva. Porque esos procedimientos artesanales hacen que no seamos tan productivos y que los otros no utilizemos. por esta razón es imprescindible de que digamos o hagamos de la decisión de equipamiento que se acorde con las necesidades actuales de producción de producción Patricia, hay una pregunta si sabemos hasta cuándo se va a utilizar la fecha del examen CAPM con la sexta edición del PIMBOK ¿tenemos esa? Yo estuve revisando hoy en la página del PMI y realmente no hay ninguna información al respecto hasta el momento se mantiene la sexta edición como el material de estudio para la certificación el PMI no ha dicho nada al respecto ellos por lo ellos avisan con varios meses de antelación cuando hay algún cambio de de este tipo pero en cuanto tengamos cualquier novedad al respecto sí les estaremos avisando pero para 2021 se mantiene la sexta edición del PIMBOK como el material en el que se va a basar el examen para aquellos que ya se han planificado una fecha mi consejo es que si no han aplicado la elegibilidad lo hagan cuanto antes el segundo paso ya es lo que sería el pago del examen recuerden que para realizar el examen no es obligatoriedad ser miembro del PMI pero ser miembro del PMI conlleva a un a una reducción en cuanto a la tarifa del examen además de acceso a muchísimas herramientas como el PIMBOK de forma gratuita una vez que ya se paga el examen podemos ya elegir la fecha recuerden que este es un examen que es proctorado es decir que hay alguien que que nos acompaña durante el examen el PMI tiene un grupo determinado de de proctors diciembre podemos decir que es el mes más popular así que aquellos que ya se planificaron para diciembre mi consejo es de que si lo van a hacer online ya vayan separando fecha lo digo por experiencia propia yo el día que me había planificado en mi calendario en mi cronograma en todo hacer el examen cuando fui a elegir la fecha del examen ese día no podía hacer el examen porque ahí estaban todos los cupos llenos yo hice el examen online y tuve que cambiar es decir tuve que elegir otra fecha de examen por eso les digo de que no lo dejen como elegir las fechas de examen no las dejen como para último minuto para que puedan elegir un día y una hora que les es conveniente a ustedes y no elegir lo que quede así reducimos un poco de la tensión que crea el examen entonces muchas gracias a todos los que han contestado sí una pregunta con cuánto diferencia digamos de de tiempo hay que poner o hay que reservar la fecha más o menos a ver tú la puedes reservar desde hoy una vez que tú separes tu tu cupo es decir tu fecha es decir tu espacio eso queda ahí ya closet es decir ya es tuyo a no ser que tú decidas cancelarlo que hay una política de cancelación y la cual tiene una penalidad de acuerdo al tiempo que se decida mi consejo muy particular es que traten de hacerlo como un mes y medio o un mes antes de la fecha que ustedes tienen en su mente que ustedes tienen en su calendario en en su cronograma porque ¿qué pasa? también el PMI y la plataforma como todas las plataformas electrónicas del mundo tienen días de mantenimiento en mi caso lo que pasó fue que yo no pude presentarlo porque el día que yo había elegido tocaba mantenimiento de la plataforma y ese día no había examen es decir ese día no había la posibilidad de agendar examen para que si tienen que hacer cualquier ajusto lo puedan hacer y además ya es como el compromiso final es decir ya yo sé una vez que yo pague mi examen que decida mi fecha porque una vez que tú pagas ya hizo facto te da la opción de elegir fecha ya es como bueno aquí ahora hay que darla hay que hacer el sprint final para para hacer las cosas entonces bueno sin más ya los dejo con con nuestro querido Daniel Vidal PMPACP quien hoy nos va a estar comentando de calidad es decir solamente me tomé estos minutos como estamos casi a mitad del grupo de estudio ya para saber en qué estado estamos e invitarlos a que estos pequeños detalles como elegibilidad fecha de examen no se nos olviden y estemos corriendo a última hora muchísimas gracias a todos y bueno vamos a aprender sobre calidad le dejo la pantalla y la palabra a Daniel Patricia yo tenía una última pregunta el tema de la séptima edición del PMP Box va a salir en agosto como siempre o todavía no se sabe si sale en agosto como siempre pero hasta el momento el PMI no ha dicho nada de que esa edición afecte el examen de S.A.P.M. actual ok entonces bueno comenzamos con calidad gracias Patricia muchas gracias ¿cómo están todos? buenas noches buenas tardes buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches qué agradable estar aquí compartiendo con ustedes vamos a interactuar por Menti y vamos a interactuar por el chat del Zoom entonces les quiero pedir que vayan a menti.com y que utilicen el código 1791 6840 1791 6840 para que podamos interactuar tanto por el chat de Zoom como por Menti y mientras van ingresando a la página de Menti quisiera compartir y empezar esta sesión con una frase de John Ruskin que es un escritor inglés del siglo 19 de la época victoriana que él decía que la calidad nunca es un accidente siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia y si nosotros estuviéramos en una sala ahorita mismo lo que yo quisiera es verle la cara a todo el mundo y preguntarles cómo se llaman dónde trabajan de dónde nos acompañan así que a los que no les importa me encantaría que prendieran sus cámaras para que pudiéramos interactuar mejor y que por favor gracias Francisco que por favor me vayan poniendo en el chat de Zoom desde qué país ustedes están atendiendo a este grupo de estudio a ver aquí en el chat de Zoom Panamá muy bien Perú Colombia México súper saludos desde Guatemala Nicaragua Cartagena Venezuela Perú súper bien desde Venezuela Perú Guate muy bien Ecuador vive Ecuador mi esposa ecuatoriana así que más me vale que diga vive Ecuador pues nada bienvenidos a esta sesión o a esta conversación sobre calidad y la primera parte de esta sesión Patricia les preguntaba sobre su elegibilidad y les preguntaba también sobre cuando pensaban realizar el examen yo quisiera antes de entrar en el examen en el tema de calidad propiamente dicho para contarles que este tema de calidad en el contenido del examen representa un 7% del contenido del examen a qué me refiero que ustedes se van a encontrar en el contenido del examen de CAPM aproximadamente con 10 preguntas de calidad y es muy interesante saber esto de antemano porque nos ayuda a prepararnos y a prestar atención a los diferentes conceptos que tenemos que afrontar en los exámenes ahora si ustedes me preguntan a mí cuál es el objetivo de el tema de calidad yo les diría a ustedes que son cuatro entender los tres procesos que están en el área de calidad identificar los inputs las técnicas y los outputs o las salidas de estos tres procesos entender las razones por las cuales se utilizan o no se utilizan una sesión y aprender las herramientas y la como se dice en inglés el approach que uno puede tomar en una determinada situación para la gestión de calidad antes de seguir adelante espero que todos ya estén en el mente vamos a hacer unos acuerdos vamos a construir juntos conocimiento les quiero contar que yo participé como estudiante en el grupo de estudio cuando me certifique como PMP y también participé como estudiante en el grupo de estudio de agilidad así que le tengo mucho cariño a esto y Patricia gracias de nuevo por invitarme esto lo hago con muchísimo gusto pero vamos a construir juntos el conocimiento yo sé que ya todos ustedes leyeron el capítulo de calidad probablemente tienen preguntas probablemente tienen aportes que hacer desde su propia experiencia así que vamos a construir conocimiento juntos puedes preguntar puedes aportar y respetamos lo que el compañero o la compañera están trayendo podemos estar en desacuerdo no tenemos que estar de acuerdo vamos a por el consenso si no estamos de acuerdo en algo si tenemos ideas diferentes ustedes tienen el libro ahí yo lo tengo el libro acá podemos ir trabajando y lo último vamos a divertirnos entonces ustedes ven ahí en el menti una manito para arriba y una manito para abajo estamos de acuerdo con eso veo que siete de los 43 participantes nueve están de acuerdo doce trece estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo uy solamente 17 estamos de acuerdo yo voy a darle también yo también estoy de acuerdo 18 19 venga vamos no vamos a dormirnos porque si no nos va dando perecita yo sé que una de las cosas que pasa es que después del día del trabajo a uno le da como perecita entonces no dime Karina levantaste la mano qué quieres decir buenas tardes me equivoqué disculpen no no pasa nada pues nada tenemos 21 personas que están de acuerdo aquí hay un dicho que yo creo que se dice en toda latinoamérica el que calla otorga nadie me ha dicho que no así que vamos con estos acuerdos bien ahora yo quiero que vayan al menti y me cuenten a mí y nos cuenten a todos qué esperas obtener de esta sesión y vamos a darles un minutito para que respondan ahí vamos ahí y me dicen qué esperan de esta sesión veo en el chat una pregunta el código es el 1791 68 40 1791 68 40 ya veo que una persona ha dicho conocimiento aclarar dudas referencias ampliar conocimiento estrategia tips valor venga vamos sacando más tenemos cinco personas que han participado en la nube de palabras sabiduría expertise reforzar conocimientos ejemplos creo que tengo un par de ejemplos que le voy a poder aportar herramientas de trabajo también puntos de vista diferentes a ver referencias y conocimiento van creciendo ejemplos tips ok ya cerramos la votación yo creo que esto está aquí vamos a poder contestarlo en esta en esta sesión bueno seguramente ustedes se van a preguntar y quién es Daniel es el señor que está hablando ahí de dónde salió bueno yo soy panameño bueno soy hijo esposo papá soy una persona normal soy abogado me gradué en ciencias políticas y derecho y siempre me gusta contarle a la gente que yo soy PM por accidente porque yo no pensaba ser project manager y tal vez muchos de ustedes que están aquí están estudiando gestión de proyectos como una segunda carrera no 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 pensaron ser project managers y yo digo que soy PM por accidente porque yo estaba trabajando en Dell muerto de la risa feliz vendiendo software y viajando por toda Latinoamérica donde tuve la oportunidad de ir a muchos de los países desde donde ustedes se están conectando pero como dice Rubén Blaise la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y yo tuve que dejar mi trabajo en ventas y empecé a trabajar en un grupo de gestión de programas y por ahí empezó la curiosidad del manejo de proyectos hoy soy program manager senior en el área de servicios en Dell para Latinoamérica y si me preguntan un poquito sobre qué me gusta hacer me encanta leer me fascina correr nadar cocinar y comer corro y nado porque me encanta comer entonces hay que buscar un balance me gusta la música y el jardín ahora en la pandemia aquí nos pusimos a criar orquídeas y plantas tropicales les quería decir que me pueden preguntar de mí si tienen alguna duda alguna cosa me pueden preguntar no tengo ningún problema entonces este es un poquito Daniel y espero poder conversar con ustedes y me pueden buscar en Linkedin y podemos seguir interactuando ahora habiendo dicho esto vamos a entrar de lleno en el tema de calidad aquí estamos hablando en el dime antes de que continúes Marjorie tiene la mano levantada ay gracias pati no lo había visto no tengo todo acá cuéntame Marjorie buenas noches disculpen no era más que nada pues eso conocerlo que no se había presentado y nada ya ya usted dio su introducción gracias gracias Marjorie bien ustedes saben que aquí estamos hablando en español si estuviéramos hablando en inglés esto sería otra historia pero en español si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua hay 10 significados de calidad ahí les puse 5 cuál acepción de calidad ustedes creen que es la que tenemos que utilizar en el estudio de esta materia a ver vamos yo quiero ver por lo menos 25 respuestas porque aquí hay mucha gente y nada más estoy viendo como 17 18 les invito a que vayan a menti.com y usen el código 17 91 68 40 de manera que podamos interactuar y como yo estoy viendo los nombres de aquí voy a empezar a llamar a la gente yo no le tengo miedo a esto así que los voy a ir llamando para que participemos vamos a ver tenemos 16 vamos más 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 quiero saber qué es lo que piensan ustedes de calidad a ver 17 vamos 20 yo voy a coger aquí tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 3 7 por 3 21 25 muy bien yo dije 25 oye qué juiciosos que son a ver Pati dime un número del 1 al 21 14 14 9 12 Arcinda Jurado estás ahí no te escucho Arcinda si abrió el micrófono si ya lo abrió ya lo abrió ahí va aló hola Arcinda cómo estás bien gracias de dónde de dónde nos acompañas de Panamá ay qué chévere súper Arcinda tú estás de acuerdo con esa definición con lo que el grupo dijo adecuación de un producto o servicio a las características especificadas sí puedo diferir un poco ok para ver no para ver yo diría que es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor ok súper bien gracias gracias por participar Arcinda pues nada eh Pati dime otro número del 1 al 21 eh 5 5 Alfredo Mutori Alfredo estás ahí uy Alfredo creo que no está sí ah bueno se nos cuento sí sí disculpen estaba recibiendo algo oye Alfredo tú y tú qué piensas tú estás de acuerdo con ese significado o no de dónde nos visitas de Colombia súper de qué ciudad Cartagena ajo qué rico sí yo estoy de acuerdo con que es una propiedad conjunto de propiedades inherentes algo que permite juzgar su valor vale muy bien gracias Alfredo pues nada miren eh yo estoy de acuerdo con los 16 que pusieron en amarillo que es la adecuación de un producto o servicio a las características específicas que se planearon ¿por qué? porque lo que nosotros vamos a repasar ahora es sobre cómo se gestiona la calidad en un proyecto y la gestión de calidad de un proyecto dice la definición que está en el pinbook incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y del producto a fin de satisfacer los objetivos de los interesados la gestión de calidad del proyecto también es compatible con actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva la organización ejecutora a ver mi gente recuerden que el proyecto no es generación espontánea el proyecto tiene un contexto y ese contexto es una organización una empresa vamos a pensar que el proyecto que vamos a hacer son las olimpiadas de Tokio que se están haciendo que se están planeando en este momento el comité olímpico de Tokio que asumo será parte de la secretaría de deportes y de cultura del Japón tiene este proyecto y ellos tendrán sus prácticas de cultura y de mejora de procesos y allí aparece una serie de prácticas que son parte de los activos de la organización en los cuales entra la mejora continua y la gestión de calidad dentro de los procesos de la ejecución del proyecto en el área de conocimiento referente a calidad hay tres que son los que están aquí planificar la gestión de la calidad gestionar la calidad y controlar la calidad ok vamos a pasar al siguiente y vamos a pasar ahora a me encanta el comentario que puso Calet la calidad según el PMI en la mentalidad de lo que es la gestión de proyectos si Calet y te leo y me siento porque yo como les puse ahí en mi presentación soy project manager por accidente entonces yo he gestionado muchos proyectos antes de certificarme y cuando uno va a tomar este examen muchos decían en la nube de palabras que querían tips les voy a dar el tip de una persona que hizo el examen de PMP dos veces y el de agilidad tres veces ¿saben qué? uno tiene que responder como el PMI piensa no como uno piensa porque si no no vas a pasar el examen entonces se lo digo con todo cariño y ese es un primer tip que les dejo piensen ustedes en modo PMI para pasar este examen ahora les hago esta pregunta esta no la pude meter en el Menti porque yo tengo una versión gratis ¿cuáles son las principales interrelaciones del proceso de gestión de la calidad? pensando en todos los procesos que hay en la gestión de un proyecto de acuerdo al esquema de el PMI ¿cuáles son las principales interrelaciones? yo veo que veo ahí alcance riesgo costo piensen en los procesos piensen en los procesos a ver planificación gestión y control monitoreo validar el alcance pues miren lo que está aquí es esto que está aquí y si quieren otro tip para estudiar acostúmbrense a mirar las figuritas porque las figuritas quieranlo o no ayudan mucho en el mapa mental cuáles son las interrelaciones acuérdense que la plan la planificación ejecución monitoreo control cierre inicio que se me quedó de un proyecto son muchos procesos que corren en paralelo entonces la pregunta es cuáles son los procesos que tienen interrelación pues nada aquí tenemos planificar la gestión de calidad pues esto tiene que ver con la integración porque planificar la gestión de calidad me va a dar un plan que se va a incorporar al plan de planes que es planificación luego gestionar la calidad me va a dar informe de calidad que van a ir a otros procesos del proyecto ahora gestionar la calidad también me va a obligar a mí a controlar la calidad lo cual me va a dar la validación del alcance ahora mi gente ustedes han escuchado sobre el triángulo de la gestión de proyectos pongan una manito para arriba o una manito para abajo ahí en el zoom saben cuál es el triángulo de ahí yo veo que Arcinda me está diciendo que sí Janey también Paula también Oscar también Arely MG Guatemala Brenda también Julián pues nada saben que este triángulo que está compuesto por unos vértices que son alcance tiempo y presupuesto decimos que en el centro está la calidad ahora antes de entrar en estos procesos en el capítulo en el capítulo 6 que es donde se habla de calidad 8 y no me acuerdo Patricia tú me ayudas 8 en el capítulo 8 que es donde está la calidad hablan de algunos conceptos ustedes saben que a los hombres nos gustan los relojes bueno este que yo tengo no tiene nada que ver con esto pero aquí tenemos un Rolex y un Casio ¿cuál ustedes creen que tiene mayor calidad depende de la funcionalidad depende de la especificación veo que hay unas manitas que están diciendo los dos ajá los dos Andrea muy buena respuesta saben por qué porque vamos a aclarar dos palabras que son bien importantes que las tengamos claras en este esfuerzo ¿cuáles son esas dos palabras? grado el grado como meta de diseño es una categoría que se asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional pero características diferentes ¿ok? la calidad el project manager y su equipo es responsable de gestionar para entregar los compromisos de calidad y grado mientras que un nivel de calidad que no cumple con los requisitos siempre constituye un problema en un producto de bajo grado puede no serlo por ejemplo si un producto de bajo grado con limitadas funciones es de alta calidad y sin defectos apreciables puede funcionar en cambio uno de alto grado con numerosa funcionalidades es de baja calidad y numerosos defectos puede constituir un problema en efecto muchas funcionalidades de alto grado probarían ser ineficaz dado a su baja calidad entonces grado y calidad no son intercambiables la calidad es cuando se cumple los grados que el stakeholder o los interesados han dicho para un determinado producto entonces si volvemos a la imagen de ambos relojes ¿cuál tiene mayor calidad? los dos porque los dos están hechos de acuerdo a especificaciones y Casio en el mercado low end de los relojes o mid no se lo lleva a nadie en cambio Rolex está en otro nivel ¿ok? ¿se entendió la analogía y la explicación de lo que es grado y calidad? recuerden el tip es no son intercambiables la calidad depende del grado muy bien seguimos adelante ahora ¿qué pasa mi gente? cuando nosotros estamos trabajando con cuando nosotros estamos trabajando con calidad el gerente de proyecto y su equipo tienen que tener algunos conocimientos de control estadístico les está hablando un abogado en la universidad católica santa maría la antigua que fue donde yo me gradué yo no vi nada de esto que les voy a hablar ahora porque yo lo que sabía era del código laboral del código civil del código de la familia del administrativo del penal eso era lo que yo estudiaba tal vez algunos de ustedes que vienen de áreas de tecnología o de industrial estos conceptos son familiares pero es necesario poder distinguir lo que es prevención evitar que haya errores en el proceso versus inspección que es evitar que los errores lleguen a manos del cliente muestreo de atributos que es el resultado conforme o no conforme el cover del celular es verde o es gris si es verde es conforme si es gris no es conforme o muestreo por variable el resultado se mide según escala continua que refleja un grado de conformidad y la tolerancia que es un rango establecido para los resultados aceptables contra los límites de control que son las fronteras de variación normal para un proceso estadísticamente estable Freddy cuéntame ¿quieres preguntar algo? Sí buena noche Daniel fíjate que estaba esperando a esta parte está porque yo entiendo el muestreo por atributos si cumple con el atributo pues está o sea tu calidad está bien o no es un sí o no pero el muestreo por variable no me queda claro no me queda claro digamos son excluyentes entre atributos y variables o cómo sería y esto es que esto no me quedó claro por favor Mira Freddy esa es una súper súper buena buena pregunta porque el resultado se va midiendo según según una escala continua que refleja un grado de conformidad ok tú tienes y por qué hablamos de que es un tema de estadística porque lo primero es es que es muestreo tú no vas a ver la totalidad del producto en su totalidad y hay una escala que te dice a mí a mí me gusta poner el ejemplo de la fiebre ok porque tú sabes que la temperatura normal de una persona es 36 37 si se pasa y está en 38 ya el individuo tiene fiebre así mismo sucede con el con el el muestreo por variable estamos buscando que una de las características del producto esté dentro de un rango de tolerancia correcto si está allí funciona si no nada ahora si hay alguien más en el grupo que quiera aportar otro ejemplo pues bienvenido o sea no sé Freddy si te respondí si entiendo que es estadístico es como entiendo que por ejemplo a través de una media podría ser a través de una varianza entiendo que medís la calidad no necesariamente por un atributo simple sino que es un poco más entiendo que es más caro es más laborioso pero si yo creo que ya más o menos entiendo la diferencia ese a través de algo estadístico que tú que me dice no sé de este muestreo te dice la calidad si mira yo vi un videíto antes de para cuando me estaba preparando y refrescando los conocimientos vi un videíto y lo ponía con una imagen muy sensible muy sencilla el muestreo por atributos lo que ellos ponían era un ganchito y una cruz tiene el atributo si tiene el atributo no en cambio cuando ponían el muestreo por variable lo que ponían era una regla y decían si entra dentro de este parámetro o no entra dentro de este parámetro entonces para como graficarlo un poco voy a pasarles el video para que lo puedan ver también gracias seguimos ahora hay otro concepto antes de a ver hay otro concepto importante antes de entrar en los tres procesos que es el costo de la calidad y el costo de la calidad es importante también porque a ver todo el esfuerzo que se realiza para llevar esto adelante tiene un costo para la empresa a ver cuándo es más caro cuando no hay calidad cuando el error llega al cliente allí es más caro ¿por qué? porque el cliente va a echar para atrás va a pedir garantía va a haber retrabajo ahora hay como una degradación de cinco niveles que te dice cuáles cuándo es más costoso los defectos en la calidad y ahora tengo otra lámina sobre esto y les voy a poner un ejemplo de mi trabajo pero siempre es más costoso cuando el cliente encuentra defectos la segunda parte el segundo nivel hacia abajo es detectar y corregir antes de que salga el producto pero ¿por qué esto sigue siendo altamente costoso? porque ya el producto está hecho hay que hay que volver a trabajar sobre él luego está una forma que es la intermedia menos costosa que es el aseguramiento de la calidad y luego está la calidad en la planificación del diseño y del producto para finalmente crear una cultura de gestión de calidad Freddy ¿tú alzaste la mano de nuevo o estaba alzada de aquella vez? antes de que continúes tenemos dos preguntas interesantes en el chat claro Ariely pregunta ¿qué es la no calidad en concepto? ok a ver la no calidad en concepto te la voy a poner muy fácil Arely cuando se planifica la calidad uno escoge métricas que van a darnos conformidad o no conformidad en el producto y también en el proceso si nuestro producto cumple con esas métricas y nuestro proceso se ajusta a unas regulaciones ahí hay calidad si no ocurre si está fuera no hay calidad es sencillo ¿cuál es la otra pregunta? ok la otra pregunta Janet dice el PMBOK dice que grado y calidad no son equivalentes pero luego dice lo semejante lo siguiente la calidad en llegada como rendimiento resultado es el grado en un conjunto de características inherentes que cumplen con los requisitos pareciera como que el grado y la calidad son lo mismo luego me surge la duda de que la definición de calidad está dada por el grado y veo que no coincide con la pregunta inicialmente a ver Janet gracias gracias para no volver sobre esto porque lo explicamos ahora les voy a pasar un video explicativo sobre grado y calidad no es un término equivalente rápidamente les digo que la la calidad es cuando se cumplen los grados que normalmente es una asociación de degrees que tenemos sobre alguna algún producto en particular pero les voy a pasar el videito para que lo puedan ver porque si me sigo deteniendo en esto no voy a cubrir el resto del material vale otra pregunta más no ok grado son fundicionalidades exactamente gracias por MJ por ponerlo muy bien y hay ustedes saben que la versión número 6 del pinbox tiene que ver con agilidad también y los diferentes esquemas de gestión de proyecto qué pasa con la agilidad cómo se incorpora la gestión de calidad a la agilidad pues nada quiero parar aquí y darles otro tip de estudio para la certificación el libro del pinbook y normalmente todos los contenidos que genera el instituto de gestión de proyectos son muy lógicos entonces nosotros no vamos a gestionar o a controlar nada que no hayamos planeado estamos de acuerdo hasta aquí sí verdad primero tú planeas y luego tú ejecutas y luego hace monitoreo de control en agilidad sucede lo mismo cuando tú haces el sprint para gather requirements tú y me acordé de esto de cuando cuando no sé si alguno de los que están acá está relacionado con con la agilidad pero cuando tú estás diseñando los prototipos tú realizas la definición de don o hecho y tú también trabajas en el acceptance criteria en los criterios de aceptación tú trabajas con los interesados trabajas con el product owner para asegurarte que el equipo autogestionado va a realizar un producto que cumple con unas características específicas y eso se hace eso es equivalente la escritura de los epics la la definición de hecho o don y los aceptan criterias son equivalentes a la planificación de la calidad ahora durante la ejecución y el monitoreo y control normalmente en agilidad se incorporan rápidamente a la ejecución el feedback o la retroalimentación de los interesados vale entonces en agilidad se utiliza mucho la calidad a través de un ritual que seguramente ustedes ya habrán escuchado que son las retrospectivas donde se evalúa no solamente el producto sino también los procesos y la actividad del proyecto y del equipo como tal yo sé que el tema de agilidad es un poquito diferente a lo que se está estudiando en Waterfall si alguno tiene alguna pregunta siéntase a bien hacerlo veo que en el chat hay dos son unas notas entonces sigo ok vamos adelante cuáles son estos tres procesos y el primer proceso es el de planificar la gestión de calidad una cosa muy importante quizás es algo que yo quisiera que ustedes se quedaran con esto la calidad se planifica se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto esto es muy importante cuando nosotros vemos este cuadro que tiene las entradas yo sé Pati que ya estoy de tiempo no 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 sigue no 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 en la entrada está los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización el número cuatro y el número cinco normalmente se nos olvida a los project managers que el proyecto pertenece a una empresa y que la empresa tiene formas de calidad y tiene prácticas de calidad que hay que incorporar luego cuando vamos a las herramientas y técnicas ustedes ven ahí que está el juicio de los expertos la recopilación de los datos el análisis de los datos toma decisiones representación de datos planificación y pruebas para salir con qué qué es lo que queremos salir lo que hablábamos hace un rato con la pregunta que se hizo el plan de gestión de la calidad las métricas de calidad y la actualización de los documentos del proyecto habiendo dicho esto en la siguiente lámina yo quería hablarles de los costos de conformidad y de no conformidad porque cuando se planifica con calidad en mente nosotros nosotros tenemos que construir un producto de calidad pero eso cuesta plata para la organización entonces qué hay que hacer está la capacitación los documentos del proceso los equipos el tiempo para hacerlo correctamente y están también los costos de evaluación pruebas pérdidas en pruebas destructivas me refiero a prototipo inspecciones producto que no pasa la prueba de calidad todo es el dinero gastado durante el proyecto para evitar fallas se entiende creo que sí verdad ahora hay costos de no conformidad que son los costos de fallas internas cuando hay retrabajo y o desecho y hay los costos de fallas externas que son las fallas encontradas por el cliente obligaciones trabajos en garantías y pérdidas de negocio que es el dinero gastado durante y después del proyecto debido a las fallas en 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 la empresa donde yo trabajo que es de él hay una cultura de calidad muy fuerte y de hecho la primera certificación que yo obtuve en gestión de proyectos fue un Green Bell BPI y hay toda una oficina de gestión de proyectos que tiene que ver con memoria continua y calidad estas dos torres de costo de conformidad y de no conformidad nosotros las vemos por ejemplo cuando son los proyectos de diseño de nuevas máquinas e ingeniería se toman en cuenta todos los costos de prevención y de evaluación se realizan los prototipos se hacen las pruebas destructivas etcétera ahora los costos de no conformidad también los vivimos en carne propia y yo estoy en el área de servicio una de las unidades de servicio que tenemos es soporte técnico cuando un producto sale y por no conformidad tiene una falla por ejemplo yo he visto que aquí hay varios compañeros que están en Ecuador en Colombia en Perú parte de ese costo está asociado al costo total de la garantía en la garantía de los equipos nosotros incluimos los depósitos donde se guardan las piezas se incluye el costo de los ingenieros que van y realizan el cambio cuando hay que hacer un cambio el costo de la logística para que esto suceda e igualmente ese es el costo para nosotros como proveedor pero también hay un costo para el usuario final por eso este tema de calidad es tan importante porque no es solamente el costo que implica para la empresa sino también para el usuario piensen en el tiempo de downtime el tiempo que no se puede trabajar porque por X o Y no está el producto funcionando Pati si me ayudas con los comentarios que veo que en el chat tenemos dos preguntas una de Karina sobre lo que comentabas de cómo se enfoca calidad en enfoques ágiles entonces en la retrospectiva se define o se valida la calidad buena pregunta los retrospectives son un ritual vamos a definir para ayudarnos un poquito que es un ritual un ritual es una ceremonia que realiza el equipo ágil normalmente los de Scrum donde hacen diferentes tipos de evaluaciones en agilidad la calidad para lo que tú me preguntas y para ayudarte a responder se valida desde tres elementos diferentes que es la calidad del producto la calidad de los procesos y la calidad o la de también el desarrollo del equipo cómo funcionó el equipo humano entonces en las retrospectivas se valida la calidad de este diferentes aspectos espero haber contestado te contesté Karina sí gracias pero mi pregunta es en dónde se determinan los requerimientos o requisitos de calidad en la retrospectiva o es en el sprint planning no perfecto y eso lo dije al principio en el sprint planning tú tienes lo que es equivalente a la planeación de waterfall sería el scrum planning donde se define los criterios de aceptación donde se define la aceptación donde se define hecho el don que se dice en inglés cuando se escriben los epics allí es donde se realiza la planeación de la calidad buena pregunta y gracias por traerlo gracias me quedo claro la otra pregunta que tenemos es de Janet y entonces ella nos pregunta retrospectiva recurrente es para entornos ágiles y retrospectiva posteriores es para entornos predictivos para entornos predictivos utiliza buena pregunta para entornos predictivos utilizamos los tres procesos que estamos revisando este rato la retrospectiva recurrente con los diferentes flavors que tienen dependiendo del entorno ágil donde se dé es lo que se utiliza para entornos ágiles me expliqué para entornos predictivos se utilizan estos tres procesos que estamos viendo en detalle ahora aclar aclaré yanet si gracias ok seguimos entonces gestionar la calidad aquí cuando se gestiona la calidad obviamente cuáles son las entradas el plan de dirección del proyecto y obviamente aquí se hace el highlight al plan de gestión de calidad hola jorge quieres decirnos algo ok si me ayudas ahí pati con porque tengo mucho background noise los documentos del proyecto y los activos de proceso de la organización cuando se gestiona la calidad ocurre la recopilación de datos y esta recopilación de datos los análisis de datos se realizan y se toman y se representan a través de unos diagramas que les voy a mostrar ahora que para mí es lo más rescatable de esta de este proceso porque es importante que los los sepamos identificar y sobre todo para qué se usan aquí hay dos salidas muy importantes que son los informes de calidad y las solicitudes de cambio que se tengan que realizar para el alcance ahora cuáles son estos diagramas donde se analizan los datos estos estas herramientas que están viendo ahorita en pantalla y pongo a batman aquí porque batman tiene un montón de gadgets y de cosas bien chéveres tiene el batimóvil tiene el carro tiene tiene de todo estas herramientas es importante que ustedes las repasen y si son nuevas para ustedes yo les recomiendo que las estudien un poquitito porque en el examen ellas aparecen y si ustedes no saben de qué se trata por ejemplo el diagrama de afinidad el diagrama de causa y efecto alguien sabe cómo se le conoce al diagrama de causa y efecto tiene otro nombre si lo escriben ahí en el zoom el diagrama de flujo el histograma eso el ichicabo la espina de pescado muy bien el histograma los diagramas matriciales los diagramas de dispersión las hojas de control y los paretos estas son las herramientas que se utilizan normalmente para ver cómo está yendo la calidad hace un rato Freddy preguntaba sobre estadística muchas de estas herramientas son estadísticas el diagrama de dispersión el pareto y el histograma son son gráficas netamente estadísticas entonces no es que en el examen le van a preguntar a usted dibújeme y aquí están los datos y hágame el histograma no es que le va a venir una pregunta que le va a decir a usted que tiene un problemita así le ponen cuatro alternativas y entre una de esas está el diagrama causa y efecto y si usted no tiene idea de cómo se funciona entonces allí hay exactamente para confundirte entonces por eso les recomiendo que lo tengan allí igual esta presentación se va a quedar con usted y ustedes lo van a poder lo van a poder revisar Daniel antes de que continúes Karina tiene una pregunta bien interesante de cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de pareto vamos para allá mira el pareto se utiliza normalmente para comprobar una regla que dice que el 80% de una situación viene por el 20% de las razones el histograma es una barra simple que te va mostrando el comportamiento de una incidencia en un tiempo determinado por ejemplo cuántas llamadas recibió el call center de CITEL durante la semana pasada te va a decir que el domingo recibió 10 el lunes recibió 40 el martes 43 el miércoles 52 y así te muestra un historial de datos de una variable en cambio el pareto es para que puedas ver de una causa cuáles son las razones expliqué oye y me hiciste rebobinar conocimiento bien viejo gracias por esa pregunta Karina te quedó claro la diferencia sí gracias entonces el el pareto es este el 80 20 correcto es la causa más el problema más más no no el histograma te muestra datos en un tiempo determinado tú quieres saber cómo va qué está sucediendo en un tiempo determinado y el histograma te lo va mostrando acuérdate que estas son herramientas para que tú puedas visualizar los datos normalmente cuando estamos gestionando calidad por ejemplo en una fábrica tú tú vas a ver miles de productos miles de variables y tú quieres saber lo que está pasando mira Brenda nos pone una buena idea el histograma del recibo de agua por ejemplo sobre el consumo de métricas cuadradas cúbicas exacto es decir aplicado aquí en calidad el histograma como dice Daniel más te va a dar un historial es decir en un histograma tú puedes visualizar la frecuencia con que determinada error o determinada variable estuvo fuera de rango o en rango en un periodo de tiempo cómo se comportaron esas variables el pareto te va a indicar más una relación estadística entre causas y sus posibles razones es decir para mí yo es decir cuando yo estaba estudiando también me costó mucho esa diferencia al final asocié el diagrama de causa y efecto con pareto y en mi mente puse que pareto era como un diagrama de causa y efecto con número es decir este análisis que hago aquí en causa y efecto vamos a decir cualitativo aquí lo hago cuantitativo así me me funcionó a mí lograr ver mejor la diferencia te cuento te voy a contar una historia Karina a ver si te ayudo Ricardo querías descontar algo Ricardo Chávez lo veo que quiere como conversar ¿no? ok mira Karina cuando cuando yo me certifique de de Greenbelt utilizamos el pareto en el análisis de los datos ¿cuál era el problema que nosotros teníamos? el problema que queríamos resolver es que nosotros comprábamos y me gusta contar estas cosas porque son vida real ¿no? y así vamos vamos sintonizándonos en tiempo y espacio nosotros comprábamos licencias de software a los distribuidores mayoritas de la licencia del como es un proveedor vendía la solución completa entonces el cliente compraba yo no sé voy a poner un ejemplo 100 máquinas y compraba 100 licencias de exchange con un con un con un servidor entonces nosotros nosotros teníamos el problema que la compra de las licencias demoraba mucho en entregar la licencia que es un electrónico a el cliente final entonces para poder entender por qué teníamos ese problema hicimos un pareto y en el pareto pusimos todas las órdenes de licencia atrasadas que es esto que está aquí que si tú te das cuenta es como el histograma y teníamos estas tantas órdenes tantos días y luego hicimos esta línea que estaba aquí con las razones cuáles eran las razones que el cliente no pagaba tiempo que se demoraba la orden de compra que no se procesaba la orden de compra que tenían skew incorrecto y nos dimos cuenta que el 80% de los atrasos eran por skews inválidos o sea skew SKU es el código que se utiliza para poner el código donde con el distribuidor y nos dimos cuenta que era un error nuestro y con eso encontramos cuál era la causa vimos con el fallo de calidad pudimos arreglar los skews y redujimos el tiempo ahora esto me está llevando naturalmente a la siguiente parte en la gestión de proyectos que es controlar la calidad cuando nosotros nos damos cuenta que algo está fuera de los límites de control entonces qué hay que hacer lo que lo que acabo de decir recopilación de datos análisis de datos inspección y pruebas para qué para poder ejecutar acciones que nuevamente traigan a control y nosotros podamos entregar el producto ahora puede ser que haya que hacer una solicitud de cambio ahora puede ser que tengamos que hacer que no hayamos visto un riesgo que tenemos que o sea pueden pasar mil cosas en la ejecución de un proyecto pero de nuevo lo que quiero que se queden es que con esta entrada en la ejecución se realiza la recopilación de los datos y con esta recopilación de datos analizando los datos se toma una acción correctiva esto es lo que quiero que se queden en esta parte usted puede tener todas las entradas pero si usted no realiza una acción correctiva usted no está controlando porque usted controla para poder volver o poder llegar a los límites deseados puede repetir cuál es la entrada a ver en la entrada tenemos el plan de gestión de calidad los documentos del proyecto las solicitudes de cambio y está esta entrada que mencioné que la 4 y la 5 los entregables y los datos de desempeño de trabajo gracias por preguntar MJ lo que pasa es que yo me vine de aquí de la parte de pareto y los errores que estábamos encontrando a la parte de controlar ok cuando controlo tengo los datos de desempeño de trabajo y los entregables ok ahí podría dar un ejemplo de cómo se diferencia la gestión con el control a ver esa pregunta es interesante porque hay un no sé si ustedes ya vieron creo que esto lo tienen que haber visto en las primeras reuniones ejecución y monitoreo y control suceden casi al mismo tiempo entonces nosotros tenemos una tendencia a querer diferenciar y poner en blanco y negro aquí y acá cuando hay monitoreo y control y cuando hay ejecución las dos actividades suceden en paralelo eso es lo primero que tengo que decir cuando estamos ejecutando estamos al mismo tiempo controlando ahora cuál es una diferencia que yo te pondría Freddy en blanco en negro clarita la diferencia es que cuando tú estás ejecutando tú estás entregando un resultado cuando estás haciendo control de calidad tú estás inspeccionando sobre eso cuando tú estás ejecutando tú estás tomando las medidas para que suceda pero tú vas a tener un resultado ¿verdad? cuando tú tienes ese resultado tú lo tienes que controlar tú tienes que volver e ir sobre él ¿ayudé? ¿no ayudé? ¿sí? me confundí más ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? dice Brenda que en gestión se da un aseguramiento de la calidad y el control y el control se inspecciona para veo un corazoncito no sé díganme Freddy ¿ayudé? ¿cuñito arriba abajo? ok tres corazoncitos bien bueno terminamos Dios mío nos pasamos el tiempo qué pena yo sé que ustedes quieren hacer su pregunta quieren hacer la parte de las preguntas la calidad no es un acto es un hábito y quisiera dejarles este pensamiento de Aristóteles que imagínense un filósofo griego de la edad antigua que decía que la calidad no es un acto es un hábito porque no sé y por eso aquí de nuevo es tan importante que tomamos en cuenta los assets de la empresa lo que la empresa normalmente realiza en cuestión de calidad es supremamente importante ¿por qué? porque es parte de la cultura de la empresa por ejemplo en las navieras aquí en Panamá pues tenemos una cultura marítima muy grande porque tenemos el canal ¿no? normalmente en las navieras en los navíos perdón está escrito Security First No Smoking eso es un claro ejemplo de calidad en sus procesos atados a seguridad ¿ok? para mí ha sido un placer inmenso compartir con ustedes me pueden buscar en LinkedIn podemos seguir conversando me quedo con la tarea de pasarle a Patricia el enlace del video donde explican grado y calidad muy bien tal vez mientras va hablando van poniendo unas imágenes espero haberles ayudado y les deseo la mejor de las suertes en su examen la carrera de gestión de proyecto es lindísima y quiero felicitarlos por algo los felicito porque han tomado la decisión de estudiar mucha gente viene a mí a preguntarme en Dell ay Daniel yo quiero ser project manager ¿qué tengo que hacer? entonces forman me hicieron el otro día hacer una charla si project management era moda o necesidad y yo yo lo que les digo es dependiendo de donde ustedes están en su carrera ustedes tienen que pensar si ustedes están iniciando la carrera de gestión de proyectos ustedes tienen que estudiar y los felicito porque eso es lo que ustedes están haciendo se están tomando el tiempo de formarse están haciendo una inversión en ustedes mismos se están enfrentando a una serie de conceptos que tal vez desconocían y los van a enriquecer en su carrera profesional no se queden con el CAPM vayan por el PMP yo yo veo aquí algunos profesionales que se ve que tienen cancha vamos adelante muchas gracias y Pati de los regreso contigo para que puedan hacer desde que te vayas hay una última pregunta sobre la diferencia entre retrospectiva recurrente y retrospectiva posterior retrospectiva recurrente y retrospectiva posterior a ver en agilidad vamos vamos a echar un poquito para atrás en agilidad existen lo que se llaman las iteraciones se va entregando valor en entregas cortas usted va entregando por pedacitos va a lo que lo que pasa es que siento Janet que estás confundiendo dos conceptos que son fundamentalmente diferentes las retrospectivas entiéndase todo el proceso que se realiza en agilidad es por naturaleza recurrente porque el objetivo es entregar valor lo antes es posible independientemente de los rituales y si ustedes se van por ejemplo a extreme programming la retrospectiva donde se va adquiriendo el feedback es como si fuera una bola con un montón de círculos cuando se hace se grafica de esta manera cuando cuando se hace en scrum son círculos un poco más largos que van y estoy dibujando lo que estoy haciendo es cómo se grafica las retrospectivas posteriores sobre todo en scrum están básicamente enfocadas para el equipo y para la entrega de valor usted hace esas retrospectivas para entregar valor y si ese valor cumple con los requerimientos que el cliente o que el product owner le dio al equipo no a usted al equipo ok cuál es la diferencia con la retrospectiva recurrente que la retrospectiva recurrente y ahí ese es otro esquema de agilidad usted va haciendo eso como cuando se está batiendo una masa para un dulce y ahí se va agarrando feedback de la persona con la cual usted está trabajando del equipo ágil de los otros programadores de los testers y se va haciendo la retrospectiva con qué quiero que te quedes que son dos ambientes diferentes y lo que se busca es distinto entonces por eso yo no le pondría el foco a qué va primero en las retrospectivas sino que tengamos foco en qué es lo que estamos buscando no sé si ayudé o no no ayudé sí lo que pasa es que la duda que yo tenía o digamos pues el concepto que yo sigo teniendo es que para mí las retrospectivas recurrentes tiene que ver en entornos ágiles y la retrospectiva posterior tiene que ver en entornos predictivos y creo que eso está en un capítulo donde habla de entornos ágiles pleca entornos adaptativos pleca predictivos y en ese párrafo hablaba de esos dos términos retrospectiva recurrente y retrospectiva posterior por eso es que yo hacía la pregunta ya porque el pembo no te lo dice textualmente pero como a cápita si te dice estoy hablándote de entornos ágiles y perdón entornos adaptivos pleca predictivo y después empieza a hablarte de la retrospectiva ya y entonces te habla de la retrospectiva recurrente y te habla también en una retrospectiva correcto en es el segundo párrafo de consideraciones para entornos ágiles a pleca administrativos ah ok eso es lo que lo que estaba tratando de explicar Janet las retrospectivas posteriores evalúan los procesos de prueba para determinar si están funcionando o se deberían continuar con los mismos si son necesarios nuevos ajustes o se deberían dejar de utilizar pero siempre en ambientes ágiles o sea las retrospectivas ya sean recurrentes o posteriores pertenecen a los ambientes ágiles en los ambientes predictivos son los tres procesos que hemos explicado el día de hoy que son planificar la calidad gestionar la calidad y controlar la calidad sí está claro estoy viendo en el párrafo ya leí dice entorno ágil explica adaptativo lo que pasa es que en mi mente estaba no sé por qué ágil explica predictivos ya pero ahorita estoy leyendo bien que dice entorno ágil explica adaptativo es para adaptativo es lo mismo claro ágiles son adaptativos sí 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 cierto pero gracias por el valor de preguntar y de ir hasta el final muy bien ok tenemos una pregunta de Karina respecto a exactitud y precisión en calidad del producto ella dice que no escuchó que habláramos de exactitud y precisión en calidad del producto mira que no lo no lo preparé me puedo quedar con el con la tarea y se los mando te lo mando Karina es verdad sí Karina no lo preparé y no no me acuerdo y sí sí es una definición que mejor mejor que te la busco y te la y te la respondo porque si no la si te la digo de lo que me acuerdo ahorita después te como les dije al principio es lo que el PMI dice no lo que Daniel o Karina o Pati dice así que mejor déjame déjame investigatelo alguna más ok el Freddy pregunta el control solo se da cuando ya hay un entregable o un producto listo para entregar el control de calidad supongo que es a lo que se está refiriendo a ver interesante la pregunta porque acuérdate que la gestión de calidad la gestión de calidad en un proyecto versa sobre dos elementos que son diferentes uno es como se está llevando el proyecto y otro es el producto entonces a tu pregunta no porque tú puedes gestionar tú puedes hacer control de calidad de cómo se está llevando adelante el proceso del proyecto ¿vale? Freddy ¿estamos claros? sí gracias vale Freddy y es una buena pregunta recuerda que en los proyectos la planificación de la calidad se da sobre los procesos que se van a utilizar en el proyecto y sobre el producto que va a producir el proyecto así que muy buena pregunta ¿alguna otra pregunta? le quedan 25 minutos para su pregunta yo estoy pensando en la pregunta de ustedes oye Pati ustedes no se toman fotos vamos a tomarnos una foto abren la cámara para tomarnos fotos ahí está Paula ahí está Joaquín ¿dónde está Freddy? veo a Ronald veo a Sandra veo a Andrea ahí está Oscar ahí está Freddy ahí está Alfredo Katia Janet no te veo en antes te estaba viendo se fue Janet bueno Pati tú no yo no sé tomar la foto yo la tomo yo la tomo vamos para allá a ver a la hora a las dos a las dos y a las tres su mejor sonrisa listo estamos te la mando entonces gracias entonces chicos vamos a ver un poco la simulación que se subió al classroom ok una cosa que sí es importante es que las simulaciones por favor una vez que se diga en los grupos que ahí están que las hagan la idea no es que aquí vengamos a ver cuáles eran las respuestas para después hacer la simulación es decir la simulación nos va a estar dando una medida de por dónde vamos de que si una vez que hayamos leído el capítulo que una vez que hayamos leído el capítulo cuáles son los puntos que debemos ir reforzando en cuanto a la lectura entonces yo sí los invito a que cada vez que se suba o que se indique que que está una simulación sobre un tema en específico aprovechen la oportunidad la mayoría de los buenos simuladores tienen un costo aquí no la próxima semana vamos a estar viendo las simulaciones de los primeros cuatro capítulos por lo que por lo que sí es importante es que todos los hagan es decir llevamos por la mitad de la llevamos por la mitad casi de la llevamos casi por la mitad de la preparación es importante que vayamos cerrando esas brechas de conocimiento que las vayamos identificando antes de la hora de presentar el examen en el ok Karina te una pregunta en el examen también vendrán temas de mejora continua o no no el examen de CAPM es el contenido que viene solamente lo que está escrito en el penbook y tal cual está escrito en el penbook a la profundidad que el penbook presenta o menciona mejora continua es a la profundidad en que se que vienen las preguntas si todavía se pueden agregar al grupo de de whatsapp y de telegram es importante que las personas que se vayan agregando ahora vayan poniéndose al día recuerden que una un punto importante esto es nuestro propio compromiso de superación y nuestro propio compromiso de estudio entonces déjame ver si a Karina le dio tiempo a responder ok entonces veamos un poco es decir solo tenemos tres respuestas vamos a concentrarnos en las preguntas que fueron más la segunda pregunta pueden ser tres las expectativas del cliente en cuanto a calidad se muestra en un diagrama de control como los ok aquí hay un punto que tenemos que tener claro ok y saber cada uno de los conceptos ok alguno quiere comentar sobre esta pregunta ya sea de los que respondieron o no respondieron la simulación ok aquí es importante saber cuáles son los conceptos ok recuerden que la regla de siete es una regla que se establece que está explicada en el facebook donde se establece que siete puntos es decir que un proyecto está fuera de control cuando yo tengo siete puntos de mi gráfica de límite de control superior inferior fuera de los límites siempre y cuando yo tenga siete puntos por encima o por debajo de mi límite yo voy a tener un proyecto fuera de control la media es un concepto estadístico que que vimos de en el colegio y aquellos que después hemos estado trabajando ya sea en calidad o ingeniería o o en algunas áreas lo seguimos viendo es decir donde hay que trabajar data ok recuerden que límites de control superior e inferior son límites que se establecen ok ya daniel no nos compartió el video ok recuerden que los límites de recuerden que los límites de control superior e inferior son límites que se establecen para aquellas variables en las cuales yo puedo tener un rango de movimiento ok y los límites de las especificaciones son el rango que me da mi cliente de acuérdense que una de las primeras cosas que se definen cuando tenemos la lacta de constitución del proyecto y es una de las entradas a nuestra planificación de calidad son esas especificaciones del cliente y cuando yo planifico calidad se establecen unos límites para esas especificaciones que son las que controlo después cuando yo analizo mi expectativa del cliente estamos claros con esta pregunta alguien tiene alguna duda con esta pregunta veamos la 8 ok la 8 nos está alguien quiere leerla alguien quiere opinar sobre la pregunta hacerle el análisis bueno la pregunta voy a leer gracias janem durante la bueno la pregunta en sí es de los ejercicios que tenemos abajo de qué parte del proceso de toda la gestión de calidad pertenece verdad entonces ahora hago la narrativa durante la ejecución del proyecto estamos en la ejecución se emitió una nueva versión ISO del estándar 9000 y el equipo del proyecto se reúne con el departamento de calidad para determinar cómo se aplicará el estándar al proyecto entonces lo que pregunta verdad es a qué proceso pertenece de los procesos cuáles sabemos que hay de los tres que hay en la gestión de calidad planificar la gestión de la calidad controlar la calidad análisis de la calidad gestionar de la calidad la planificar 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 es decir esta pregunta puede ser un poco tricky porque nos están hablando que es durante la ejecución del proyecto y nos vamos así como que ya en automático gestionar la calidad pero tenemos que ahí tenemos que tener en cuenta que la hizo sería uno de los factores ambientales ok es un requisito legal ok que yo tengo que cumplir por lo que aunque yo esté en ejecución del proyecto aquí yo tengo que revisar ese plan de calidad y ver cómo yo ajusto ese plan es decir yo tengo que volver a replanificar lo que sería mi calidad es decir haremos una actualización de esa planificación de la calidad recuerden cuando cuando vimos la parte de integración que vimos que todos estos procesos son iterativos es decir que aunque yo me siente a inicios de mi proyecto es decir estoy estamos en una modalidad predictiva aunque yo me siente inicio de mi proyecto y escribamos los planes de calidad de costos de cronograma todos estos planes se van actualizando revisando ajustando a medida de que va ejecutándose mi proyecto así que la etapa de planeación ocurre varias veces Karina el micrófono es tuyo gracias este ahorita que mencionaba acerca de la de de esta pregunta si ya se planificó la gestión de la calidad y estoy en un proceso de ejecución y se emitió una nueva versión ISO entonces regreso al plan de gestión de calidad pero no antes tendría que haber hecho un plan no una solicitud de cambio no necesariamente todas las revisiones de mis planes tienen que venir por solicitudes de cambio lo lo más bien hay si sería que se genere una solicitud de cambio lo correcto sería generar una solicitud de cambio antes de irme al plan de gestión de calidad y volver a hacer una modificación al estandarizo si sin embargo que pasa y eso es algo que es importante que tengamos que tengamos en cuenta es decir las preguntas no nos van a contar todos los pasos que ocurrieron entre un hecho y el otro si las preguntas nos van a indicar los factores claves o los conceptos claves que tenemos que utilizar para entonces que nosotros nos ubiquemos un en primer lugar en cuál de los tres procesos estamos en planificación gestión o control de la calidad después en cada una de ellas en qué entrada herramienta o salida se están refiriendo o se está generando o va a ser producto en el en el examen CAPM es decir la longitud de las preguntas la más larga van a ser como esta pregunta 8 es decir las preguntas no son párrafos donde te den todos los detalles te dan la información justa y necesaria para que seamos capaces de aplicar los conceptos que adquirimos durante el estudio de de la guía es decir los conceptos que ellos consideran que debemos tener para obtener la certificación CAPM si es que allí esa pregunta 8 yo diría como que este como que hay una trampa no porque empieza diciendo que durante la ejecución del proyecto y uno podría creer digamos que es la D ya porque el proceso de tener la calidad está en el grupo de los de ejecución si es decir vamos hay preguntas que van a ser tan evidentes como la 9 es decir y hay preguntas que van a ser vamos a decir más mañosas o que requieran un poco más de de que estemos pendientes de lo que estamos leyendo mi consejo por lo menos fue la técnica que yo utilicé a la hora de presentar el examen yo leí la pregunta una vez miré las respuestas volví a leer la pregunta y elegí la respuesta esa fue la técnica que yo usé en el examen por lo menos a mí me funcionó gracias no a ver toda la pregunta tenemos por aquí la 3 ok ok alguien quiere leer la pregunta y comentarnos yo puedo leerla gracias andrea los 7 puntos de datos no aleatorios que aún están dentro de los límites de control superior o inferior en un diagrama de control son a fuera de control b bañado en oro añadir funcionalidad extra c límites de las especificaciones y d bajo control andrea no quieres comentar cuál sería una posible respuesta estoy inclinándome por límites de las especificaciones la c pero no estoy segura alguien quiere compartir otra respuesta yo creo que es bajo control en este caso es decir 7 puntos no aleatorios que aún están dentro de los límites de control están dentro es bajo control ok recuerden que fuera de control son aquellos puntos de datos también 7 pero que esta vez van a estar fuera de los límites de control superior o inferior en un diagrama bañado en oro es un concepto que está relacionado con alcance los límites de las especificaciones van a estar definidos por mi cliente por lo tanto aquí la respuesta correcta es bajo control ok porque es importante leer las preguntas porque muchas veces es decir ya tenemos el concepto de fuera de control que sabemos que son 7 puntos y nos hablan de límites de control superior muchas veces por leer rápido nos saltamos palabras en la oración y respondemos como en automático y el automático la respuesta sería fuera de control lo digo por experiencia porque cuando yo hice esta simulación cuando me estaba preparando para la certificación yo fui de las que puse mal esta pregunta por no leerla cuando revisé la simulación y volví a leer la pregunta tuve como dos horas reañándome porque porque como yo no había leído la palabra dentro si yo leí 7 puntos límites de control a eso fuera de control y lo demás ni me interesó entonces es importante que vayamos siempre practicando con el tiempo eso siempre yo les hago mucha insistencia desde la primera simulación vayan practicando con el tiempo para que así puedan ir mejorando ese tiempo de lectura ese tiempo de respuesta vayan acomodándose de que el examen tiene un tiempo determinado y que tenemos que aprender a usarlo hola tengo una pregunta porque en esa misma yo puse bajo control pero la respuesta que me da el simulador dice que es fuera perdón que es fuera de control déjame revisar eso déjame revisar eso porque puede ser que la tengamos marcada mal en el simulador prenda voy a revisar eso y y te y te escriban el grupo de whatsapp porque puede ser que la tengamos marcada en el simulador mal la respuesta porque como yo fui la que pasó los simuladores puede ser que haya cometido un error a la hora de marcar es decir de marcarla pero reviso bien los conceptos y te digo para no ok veamos la 11 veamos la 11 ok alguien quiere comentarnos sobre la 11 o yo la leo el director del proyecto y uno de los líderes del equipo están preparando algunas preguntas para formularle al equipo a cargo de la implementación de la prueba de mestreo estadístico dado que los resultados difirieron de los previstos quieren cerciorarse de que todos quienes participaron en la implementación siguieron bien las instrucciones en cual de los siguientes están involucrados validar el alcance gestionar la calidad gestionar el conocimiento del proyecto y controlar la calidad sería gestionar la calidad si en este caso es decir validar el alcance y gestionar el conocimiento del proyecto no van es decir son dos preguntas que a veces el PMI hace eso nos regala nos regala la disminución de las opciones gracias porque estamos en gestionar porque yo estoy antes de un control antes de una inspección ok yo estoy haciendo un análisis de cuál es la raíz de ese resultado que yo tengo que difirió de lo previsto yo estoy haciendo una gestión de la calidad si ellos pueden haber estado pueden usar cualquiera de las técnicas que vimos pero yo estoy verificando podríamos usar la palabra o estoy comprobando cómo se tomaron esos resultados antes de ir a una inspección o a una auditoría ok estamos claros ok ok la 8 ya la vimos la 11 vamos a ver la 13 ok ok el trabajo técnico del proceso está en curso el proyecto es complejo y tiene muchos entregables intermedios que necesitan revisarse todos sus colegas de un proyecto le han suministrado sus entregables a usted cada uno de los entregables tiene una gran cantidad de efectos no tiene idea por dónde comenzar a solucionar los incidentes cuál es la herramienta que debería usar primero ok estamos claros para qué se usa cada una de las herramientas sí o no no tanto ok recordemos que el diagrama de causa y efecto ok yo voy a hacer un análisis o es decir yo voy a hacer un análisis de mis posibles causas es decir es el diagrama de espina de pescado donde voy a tener el efecto mis posibles causas y las voy deslozando por los diferentes componentes ok que tiene ese proceso ok si tengo un trabajo técnico ahí tengo que analizar por ejemplo recursos bueno y el recurso entonces tengo que ver los horarios la capacitación en el trabajo técnico bueno la maquinaria las herramientas todas esas cosas el diagrama de pareto recuerden que yo voy a empezar a analizar o voy a hacer un muestro estadístico ok entre disculpe las causas ok y sus posibles razones ok para analizar cuáles son las razones más probables que conllevaron esa causa ok la lista de control de calidad generalmente se usa en auditoría la lista de control de calidad generalmente se usa en auditoría donde yo voy a marcar todos los procesos que yo tengo que verificar durante esa auditoría y la hoja de chequeo o el checklist ok que sencillamente yo indico en este caso sería ay que hice esta es la posible razón por la que esa pregunta esté marcada mal porque yo todavía estoy aprendiendo a usar google forms así que les pido mis disculpas ok la hoja de chequeo o el checklist es decir los que trabajan en taller están más familiarizados con ella es decir es sencillamente un listado de todo lo que tengo que hacer de todo lo que tengo que entregar de todos los componentes ok y marco si no si no si no si no ok porque el checklist en este caso tenemos que tenemos en primer lugar que tenemos muchos entregables intermedios que necesitan revisarse usted es el que tiene toda la información y cada uno de los entregables tiene una cantidad de defectos ok en este caso como no tenemos idea por dónde comenzar lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son exactamente como dice Brenda chequear para saber qué es lo que nos falta es decir saber cuáles son esos incidentes saber cuáles son esos defectos y una vez que ya yo tengo eso identificado ya yo puedo entonces empezar a hacer análisis futuro la última sería la 15 ok cuál de los siguientes métodos se utiliza para proporcionar un estándar con respecto al cual medir el desempeño nivel acción muestra estudios comparativos y estimación ¿alguien quiere comentar sobre esta pregunta? ¿estamos claros con los conceptos? ok nivelación es un concepto que usamos en recursos ok nivelación es un concepto que usamos en recursos muestra ok estudios comparativos yo comparo con el mercado estimación ok aquí la respuesta correcta sería estudios comparativos ¿por qué? porque en estudios comparativos yo comparo mi proyecto con proyectos similares en la industria ok y esto me da un estándar de los requerimientos que se deben cumplir y cómo se deben cumplir de acuerdo al estado actual de la industria en mi región en mi país a nivel mundial de acuerdo al a cuánto yo quiera abrir esa comparación ok entonces estas serían como las respuestas en las que las preguntas que fueron más complicadas les voy a enviar la información de la pregunta 5 no se preocupen eso no se me falta la próxima semana tenemos la primera simulación yo mi consejo es que todas las simulaciones que ya se hayan subido al classroom por favor háganlas revísenlas vayan identificando sus brechas de conocimiento a mí la verdad eso me sirvió mucho la simulación de la próxima semana se las estaremos compartiendo a más tardar el miércoles así que yo les invito que el fin de semana que estamos un poco más tranquilos nos tomemos nuestro tiempito y hagamos la simulación para de verdad antes de seguir con los próximos capítulos podamos cerrar o al menos identificar todas las brechas que tenemos pendientes igual para el miércoles les tendremos la grabación de hoy en el classroom muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy listas de verificación y hojas de verificación vienen siendo lo mismo listas de control de calidad y hojas de verificación de calidad son diferentes las listas de control de calidad se usan en auditorías donde yo no solamente tengo los items a chequear sino también la referencia contra que lo voy a chequear si por ejemplo en una hoja de verificación sería en en un almacén por ejemplo una hoja de verificación es que yo tenga por ejemplo un almacén de de alimentación de animal bueno que yo tenga pienso que yo tenga maíz que yo tenga cal que yo tenga urea que yo tenga todos los alimentos necesarios para de acuerdo a los animales que tengo que tenga mis pales todas las cosas una lista de control en este caso yo tengo que tener urea ok y además tengo el porcentaje o la calidad o la concentración a la que tengo que tener es urea lo mismo para el pienso lo mismo para el palet ok quedó clara la diferencia Karina las listas de verificaciones como el chequeo de los elementos y la hoja de verificación además de esa lista en información extra de esa misma lista no es decir una hoja de verificación y una lista de verificación si es lo mismo ok es lo que en inglés llamamos el checklist pero si yo me refiero a una hoja de control de calidad o una lista de control de calidad yo no solamente tengo la relación de los elementos sino también contra qué parámetro o contra qué requerimiento lo voy a comprobar o lo voy a controlar sí ya gracias ok disculpa si es que me acerco pero es que la bocina de mi computadora no se oye bien entonces tengo que acertármela para poder oírlos a veces ustedes cuando hablan muchas gracias no muchísimas gracias a ustedes por venir los esperamos el próximo lunes a seguir estudiando a seguir dándole fuerte a a ese estudio que vamos a obtener esa esa certificación pronto muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche hasta luego buenas noches gracias 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 Gracias.